En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral cerrará el padrón electoral como parte del inicio de la segunda etapa del proceso electoral. Por ello, la presidenta del TSE mencionó que aunque no lograron llegar a la proyección establecida, han podido sobrepasar los 9 millones de empadronadas. Irma Palencia señaló que la mayoría de personas empadronadas son de género femenino, logrando así una gran participación de las mujeres. Y estamos cerca de los 9 millones 300 mil, pero ya llegamos a, no era una meta, pero ya sobrepasamos los 5 millones, el porcentaje de mujeres. Así están las cifras de empadronados, 5 millones 20 mil 822 mujeres empadronadas, 4 millones 276 mil 424 hombres empadronados. En el rango de edad de 18 a 25 años, en género femenino establece que se tiene 786 mil 623 empadronadas y en género masculino, de 18 a 25 años, es de 613 mil 240 empadronados. El departamento que registra mayor empadronamiento es Guatemala con 2 millones 104 mil 937 personas. Le sigue Huehuetenango con 697 mil 547 y Alta Verapaz con 644 mil 126. En municipios, Guatemala sigue liderando con 825 mil 670 empadronados. Le sigue Misco con 296 mil 451 y Villanueva con 254 mil 503.